Poniéndole el hombro con fe, con optimismo, pensando que esto va a pasar, dándole ánimo a los jugadores, a los entrenadores. Yo soy miembro también de la subcomisión de rugby, así que gracias a Dios nosotros estamos acá en El Salvador. Tenemos cinco canchas, entonces nos posibilita que tengan el distanciamiento social y puedan entrenar con comodidad. Dodo, y a los chicos que no pueden venir, a esos papás de esos chicos que no los pueden mandar, ¿cuál es tu mensaje? ¿Qué les decís? Bueno, que tengan fe y esperanza, que sabemos que es duro, difícil, sabemos también que ellos están haciendo por Zoom reuniones, se juntan entre ellos, y sabemos que queda poco, queda poco, cada vez menos, va a ser un año sabático, más allá de que tenemos algún conocimiento extraoficial de que la Unión programaría una especie de campeonato de clausura en lo que al plantel superior se refiere, en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, con cuatro canchas que tienen luces, que son las de Tarco, Lonteni, Tucumán Rugby, Natación, así que bueno, tenemos la esperanza de seguir luchando, seguir poniéndole el hombro. Gracias. 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 Gracias.